Contra el ecocidio que quiere provocar a esas empresas internacionales y nosotros estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el medio ambiente, estamos defendiendo los recursos naturales. Bien, señores, puestos de pie, los que están sentados, la cabeza descubierta, porque de niño Prudón, con música de José Reyes, vamos a escuchar, para ver, dice el reato, el salto a la palma, nuestro hijo, adelante, DJ, conveniente nacional. That's where they stand now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!